¿Por qué hablamos dormidos? Es probable que al menos una vez en tu vida, alguien te ha dicho que hablaste dormido. Puede que te hayas preocupado un poco y que hasta te preguntes. ¿Habré dicho algo embarazoso? Hoy te invito a conocer todo al respecto respondiendo la pregunta sobre por qué hablamos dormidos. Lo que dices mientras duermes no es para nada extraordinario. Algunos estudios han demostrado que tus discursos nocturnos e inconscientes no son más que simples declaraciones carentes de sentido común y que no suelen durar más de dos o tres segundos. La somniloquia La somniloquia, también conocida como noctilalia, es una parasomnia, es decir, un trastorno en la conducta que ocurre durante el sueño. Se trata de un trastorno para nada peligroso y que no provoca ningún problema en quienes lo padecen. En pocas palabras, es el acto que implica hablar en voz alta mientras estamos dormidos. Etimológicamente significa precisamente eso, hablar dormido, y se cree que no se trata de un problema de consecuencias médicas o psicológicas. ¿Por qué hablo dormido? La somniloquia ocurre de dos maneras, una durante la fase rem barra mort y otra durante las fases del sueño ajenas al rem barra mort, conocida como no rem barra no mort. Sabemos que en la fase rem, las neuronas trabajan de forma similar a cuando estamos despiertos, por ello también se la conoce como sueño paradójico, y lo que ocurre durante esta etapa es lo que comúnmente llamamos soñar. Es el momento en el que las ensoñaciones, las experiencias oníricas y demás, se desarrollan con mayor intensidad. Lo que hace que hablemos mientras dormimos en la etapa rem es una ruptura en el motor del discurso del sueño. Mientras dormimos y estamos soñando, los músculos, la boca y las cuerdas vocales se encuentran inactivas, pero cuando estos se encienden y trabajan durante unos segundos, las palabras que en el sueño están siendo pronunciadas por sus personajes u otras características de ese sueño son pronunciadas en voz alta. En cuanto al segundo caso, ¿podemos hablar dormidos durante los llamados, sueños transitorios? Estos ocurren cuando estamos semidespiertos entre la transición de una etapa de sueño no rem, ajena al rem, a otra. Así es que un breve momento, semidespiertos, en el que se activan algunos aspectos de la vigilia, nos permite hablar. Aunque por supuesto, sin sentido alguno. Es normal hablar dormido. De hecho, se trata de algo muy común. La cuestión es que no es fácil determinar si hablas dormido o no, ya que generalmente todos dormimos al mismo tiempo y pocas veces se logra notar que tu compañero de habitación está hablando dormido. Las estimaciones varían en general, pero en su mayoría los estudios señalan que ronda en más del 50% y hasta en algunos casos en más del 80% de niños pequeños y preadolescentes, dependiendo de distintos factores. Además, se sabe que a medida que vamos envejeciendo esto disminuye significativamente. De todos modos, la somniloquia crónica en adultos y adultos mayores sí es considerada como un trastorno del sueño y se cree que es producto de la exposición prolongada a la tensión, el cansancio físico y mental, altos niveles de estrés, etc. El sonambulismo y el rechinamiento de los dientes también son algunos trastornos similares. ¿Qué sigue en esta línea? Ah. ¿Y tú? ¿Hablas dormido? ¿Alguna vez te han dicho que lo haces? ¿Crees que existan otras razones?